Está Javier, bien, la verdad muy contentos, es un proyecto que venimos gestando en conjunto desde hace mucho tiempo, el otro día lo hablaba con el director de la otra orquesta y la verdad nos poníamos muy felices de que se está materializando, de poder traer a nuestra ciudad nada más y nada menos que la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional 3 de febrero, es una orquesta que tiene una trayectoria muy importante a nivel de nación y a nivel exterior también, incluso ha sido declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO, es más, si uno presta atención cuando mira las aperturas de las sesiones en el Senado, que pasan un himno con instrumentos autóctonos, es ella, es esta orquesta, han trabajado con Pérez Esquivel y con referentes muy importantes, entonces hace tiempo que veníamos gestando, bueno, entre la pandemia y todo, nunca se podía materializar, y este sábado 17 de diciembre vamos a poder contar nada más y nada menos que con su presencia con la Orquesta Sinfónica Municipal de Pilar, junto con esta gran orquesta de instrumentos autóctonos de la Universidad 3 de febrero. Como antecedente destacar seguramente esta orquesta está desde hace mucho tiempo trabajando en la zona, y vos también en Pilar venís trabajando hace mucho tiempo, pero que seguramente tiene un desarrollo, ¿no?, que es acopiar. Totalmente, es un proceso muy distinto, lo que se va a hacer con esta orquesta es una puesta en escena bastante particular, que pone un poco en que podamos vivenciar cómo eran los sonidos que nos abrazaron en toda nuestra América, ellos tienen todos instrumentos precolombinos, es decir, todos instrumentos de comunidades que se han recuperado, o que se han reconstruido, desde los famosos aztecas y distintos instrumentos mayas también, incaicos, entonces es de golpe tener una sonoridad que es la sonoridad de nuestras raíces, y que toda una puesta en escena muy interesante, le invitan a bailar al público, la verdad es un espectáculo muy completo, que ellos lo vienen llevando adelante por todo el mundo, tienen videos donde han viajado, incluso este mismo espectáculo lo han montado en el desierto del Sahara, por ejemplo, y hace poco lo hicieron en el mismísimo Machu Picchu, hace tres años atrás, incluso con la Sinfónica del Cusco, y con distintas orquestas de gran trayectoria, y bueno, tenerlas con nosotros acá, y para nuestros vecinos y vecinas de Pilar, la verdad es un gran honor, y que esto se pueda hacer de manera gratuita y pública, en medio de la plaza de nuestra ciudad. Un privilegio por lo que nos decís, entonces es importante para tener en cuenta, y además tiene la invitación de Leo Brower, contanos un poquito quién también se va a estar sumando. Claro, Leo Brower, para quien no conoce, es un compositor, guitarrista cubano, muy importante, uno de los más importantes desde el último tiempo, ahora actualmente radica un poco en España, un poco en Cuba, pero es una institución, es como decir Atahualpa Yupanqui, como para hacer una analogía, es como decir, o Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui acá, bueno, Leo Brower, esa institución armó una escuela de guitarras, quienes estudian guitarra clásica, en algún momento siempre pasaron por la escuela de este gran Leo Brower, y vamos a estar haciendo un estreno de una obra de él, que antiguamente él la hizo solo para guitarra, y la reorquestó para esta orquesta, que está basada en un bailecito norteño, con desdenes un poco cubanos también, así que realmente poder contar con, primero con la generosidad de la obra de este gran compositor, porque estamos hablando de una eminencia en institución a nivel mundo, así que realmente estamos como muy honrados por lo que va a estar ocurriendo este sábado. Bueno, ya ha estado varias veces la orquesta en la plaza, pero encima ahora una plaza renovada, con este clima que también acompaña, seguramente para disfrutar y cerrar el año de la mejor manera, ¿no? Totalmente, esto está en el marco de las Noches de Pilar, que es un ciclo que ya viene haciendo la municipalidad, con distintos espectáculos y distintas actividades en esta nueva plaza, que la verdad es hermosísimo, y bueno, este es el cierre de temporada un poco de la actividad de la Sinfónica Municipal, un poco de cierre de temporada también de las actividades y los talleres, y todo lo que viene llevando adelante la Subsecretaría de Cultura, y poder participar con la Sinfónica dentro de este ciclo tan importante que tiene la municipalidad, también es realmente muy emocionante, estamos muy expectantes por lo que se viene, y poder hacerlo frente al Palacio Municipal, frente a esta nueva plaza toda completamente renovada. Clara, la última, como siempre te decimos, ¿cuántos músicos hay en esta orquesta? Porque eso también hay que valorarlo, y que ya para nosotros es costumbre porque lo hablamos, pero que es muy importante tenerlo en Pilar, ¿no? Totalmente, la Sinfónica Municipal tiene lo que se conoce como Orquesta de Cámara, o Orquesta Formato Clásica, si eres una orquesta reducida, tiene una orquesta sinfónica, tiene entre 80 y 100 puestos, la orquesta tiene 36, igual es enorme, ¿no? Pero bueno, son 36 músicos, y es lo que se dice madera por dos, es decir, dos clarinetes, dos flautas, todo lo que son instrumentos de viento por dos, así que son 36 músicos, pero esta vez, en realidad somos muchos más, porque también viene la orquesta de la Universidad 3D de Febrero, que ellos son 20, perdón, así que bueno, vamos a hacer casi 60 personas en escena, participando, compartiendo un poco de música, así que bueno, se va a copar completamente la calle, con un gran escenario, con una gran estructura, en varios niveles, porque la orquesta va a estar en un nivel, la orquesta municipal, la orquesta de la Universidad 3D va a estar en otro nivel más alto, para que se puedan lucir y para que se puedan apreciar las dos orquellas, una cuestión de puesta en escena, con disfraces, con escenografía, así que realmente con un vestuario muy elaborado. Repetime el día y el horario para que la gente se prepare. Los esperamos este sábado 17 de diciembre a las 20 horas, en la Plaza 12 de Octubre, frente al Palacio Municipal de la Ciudad de Pilar, para estar compartiendo una velada con la Sinfónica Municipal de Pilar.